Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí y volvemos en Red Dead Redemption 2 y vamos a continuar justo donde lo dejamos. Y vamos a ir aquí a la taberna. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I'm sorry I was joking Look friend, I don't mean nothing But you got money? I mean before I start treating you Because I got a family I understand Here, will I do you? Sure, thank you Now, what's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them I'm coughing Is there any blood? Sometimes Okay, now here, breathe Again Let me see your tongue Say ah What is it? It's not good news I guess that You got tuberculosis I'm really sorry for you, son It's a hell of a thing Oh, you mean You're real sick You It's a progressive disease You'll be Now, the best thing is rest Getting somewhere warm and dry And taking it easy Now, is that possible? Sure I can just take my winters And my country club In California No It's not possible Well Like I said, I'm real sorry Yeah, well Yeah, but wait, wait Let me get you a little bit more Energy today No 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 Claro, pero yo ahora... Espérate. ¿Qué es esto? No podemos cambiar lo que está hecho. Solo podemos ir. ¿Qué es esto? ¿Tienes que decirte? ¿Tienes que decirte? No. 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 ¿Cómo? ¿What the fuck? ¡Vamos! ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Este partner? ¡No! ¡Hostia, chaval! Eh... Claro, espérate. Yo, o sea... ¡Hostia! No he hecho la misión. No era esa, la misión de Sadie. Mmm... Para planificar el rescate de Jon. ¡Hostias! ¡Vamos! 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 No lo hacemos nada, tenemos que asegurarnos de que John está todavía en esta prisión. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que llegar a lo alto para tener un mirado adentro en el lugar. ¿Qué? Está en una isla, ¿no? A menos que estás planeando aprender a volar. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Nos encontramos un balón de agua. ¿No eres serio? Ahora, el piloto, o lo que sea que se llama, él piensa que estamos en esto para una lección, un poco de un viaje. Él es bastante el personaje. Creo que lo vas a gustar. Sabes, estoy impresionado. Estás realmente empiezando cosas, ¿no? Hey, no sabíamos si estuviera incluso volando. Todo lo que se acercó a la gente muy fuerte. Puedes verlo. Karen ha caído completamente en la botella. Strauss tiene una bolsa de nervios. Swanson, well, Swanson's actually gone and cleaned up his act. So, I guess it ain't all gone to shit. I'm just happy you boys were able to find us. Javier said he got the letter I left to the post office. That was a good idea. Until the Pinkertons showed up. Oh, by the way, I've been hunting O'Driscoll boys. Killed two of the sons of bitches at a campsite last week. What? Yeah. Seems they drifted down this way now. You're a busy woman, Sadie Adler. Oh, she a beauty, ain't she? From here on the ground, yes. Mr. Bullard? Mr. Bullard. Ah, Mrs. Adler. Good to see you. Good to see you. This is my friend I told you about, Mr. Morgan. Ah, yes, Arturo Bullard. At your service, sir. At your service. Arthur Morgan. Well, it's a nice, fresh day for flying, sir. A day like today in Icarus would have made it across the sea. Ha, ha, ha. Have you ever flown before, sir? No. Oh, well, it's quite a thing. Quite a thing. Now, put these on and hop in. Well, ain't she coming? Ah, well, women can't fly, sir. Are you insane? We can't. Oh, no, sir, it does terrible damage to them, to their vapors. I thought everyone knew about that. Why a delicate flower like Mrs. Adler, heavens above or below. Where'd you find this guy? I told her you two would get on. Are you sure about this? Certain, sir. Quite certain. Mrs., let us away. Wish us luck. I've only crashed twice. Now, pull on that rope and hope for the best. Ah! You boys have fun! How did you get out of this? Okay, here goes nothing. Right, time to catch a few vapors of our own. It's a little overcast, but I'm expecting some... What the fuck? Once we're high enough, we should still have some decent views over the river. Now, what hates to be cool, but on the subject of... What the fuck? What the fuck, sir? We need to get up above the clouds. But... It's really a style up there. You'll have seen nothing like it. This is a good one. What the fuck? I don't know. I don't know. I don't know. It's a good one. You can't see. I don't know. I don't know. este tipo de bosque es de arte de arte, importado de Europa y encontrarás más de un par de estos en este lado de la ponte. Así que funciona. Adiós un poco más calor, señor Morgan. Sí, sí, sí. ¿Estás seguro que no deberías hacer esto? No, no en todo. Un niño puede operar esto con un poco de supervisión. Además, mrs. Adler me dijo que estabas muy contenta de aprender las rosas. Tenemos bastantes de esas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Quizás está en la tromba, señor. Arthur y Arturo. ¡Qué perfecto es esto! Mi madre era una estudiante fluida de la Italia. Mi hermano llamaron a Balbassaria, así que podrías decir que me subió. Es que el marcador amarillo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero... marca? ¿Por qué no marca? ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¿Cómo que no? ¿Cómo que tampoco? ¡Ah! ¡Como! ¡Oh! ¡Hero! ¡Como! ¡Como! ¡No, ¡no! ¡Aquí está! ¡Hay una caja al frente! Ok, voy a caer y te traeré al otro lado. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Creo que vamos a caer. ¿Vamos a caer de verdad? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Habaste su cuello? No creo que así. Tal vez... ¡Aquí está! ¡Mira! Hay más de ellos en el otro lado. Deberían que nos acompañe. ¡Aquí está! No se ha acabado. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No te canta de un día! ¡Vamos a matar a estos tajos! ¡Vamos a matar! ¡Aquí está! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos conmigo hacia atrás! ¡No te quiero! Así también es que se les ve mejor, joder. ¡Ah, coño, que hay otro ahí! ¡Ah, coño! ¡Pero quita, reduce la mida, coño! ¡Pero quita, reduce la mida, coño! ¿Qué diablos con ti? Solo te dejé una hora atrás. No puedes quedarse sin problemas por una hora. Tienes a ese malo maldito que maté por sus problemas. Me gusta. Lo tienen que ver. El gobierno, la comandante. Tienen que ver en el de San dena. Ver en el de San dena. Sí, pero no es así que al terapé por uno de los muros. Y se ha encontrado culpable. Igual, sin duda se puede escaparar de nuevo. No, no. Porque nos vamos asegurarnos de eso. Vamos con sus problemas con la ley, en caso no te ab sociales. Toucha quiere verlo. Sí, Toucha. Él no nos ayudaría con Marston. Y nuestra situación es realmente malvada en este momento. Sabes cómo las cosas son. El chico va a ir. Voy a asegurarme de que... Closamente seguido por Marston. ¿Tienes visto él? Sí, en los bosques. Ok. Entonces, vamos a rescatar él. ¿De una penitencia de Estado? No, pero de los bosques, sí. Eso podemos manejar. Es bien guardado. Guardado, sure, pero no behind bars. No, no está behind bars. Entonces, eso es lo que vamos hacer. Bustle de su trabajo detalle. Creo. Es mejor que los dos de nosotros salen. Los dos de nosotros es todo, ¿no? Bien, porque dos es todo lo que vamos a necesitar. Vamos a un poco, un poco. Y nos vamos a ir y nos vamos a ir de ahí. Meet me en Copperhead Landon. Gracias, Arthur. Lo que sea, boss. He oído de eso. No, coger al Odriscol, no, coger el sombrero Bueno, es igual, tío Coger sombrero Y ahora saqué al Odriscol A todo esto, ¿dónde estoy? Espérate Ey, ¿y ese señor ahí? A ver ¿Qué? Pero si ya te ha cepillado, ¿cómo que necesitas más cepillado, hijo de puta? Si te estoy cepillando ya Cabrón A ver, por aquí Cojones Es muy bien, ¿eh? ¿Quién eres? No, por favor, señora No, no, en relación con Dios Bueno, no, ahora no tiene la diferencia Si un animal o un malo no me da la sangre, yo... Nos fuimos aquí desde la ciudad en busca de una vida diferente. Algo real, algo real. Toda esta descarada y descarada, queríamos que nos descaramos, para encontrar algo auténtico. Qué un par de malos. ¿Hay una estación de tren o una ciudad que puedo llevar a ti? No, no puedo darme ahora. Él no quiere eso. No puedo tenerlo. Voy a hacer esto para ti, Cal. Bueno... Voy a... Voy a dejarlo. ¿Hay algo que has dejado para comer? Nada. No, no sabíamos lo primero sobre la pesca. No podíamos encontrar una pesca maldita. Si necesitabas un par de malos, estoy un natural en encontrar esas. Bueno... Bueno... No. 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 Hace tus ojos secados. ¿Qué estás haciendo? ¿Cazar? ¿Qué voy a hacer? ¡Cazarte! ¡Un rábito! ¡Claro ahí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Claro ahí! Ok, estén quietos y aún así, mirad a mí. ¡Vamos a tomar por culo! ¡Un momento! ¡Ok, entonces! ¡Vamos! ¡Vamos, es hora de hacer tus manos limpias! ¡Vamos! 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 Claro, es que espérate, a ver... Un momento... Recuerdo que tenía yo... ¿Estaba aquí? ¿Tenéis un cuadernito? En el que anoté... ¡Sí! Serpiente, puma, jabalí... Oso, castor, pantera, ciervo... ¿Estás llegando? Quiero decir, realmente no es un lugar tan malo. Tiene una buena fuente de agua... Es remoto, pero... Puedes sobrevivir aquí, bien. No hay duda, que uno puede sobrevivir aquí. Si es charlotte o el flujo puede, es completamente diferente. Probablemente has vivido toda la vida en los extranjeros. Oh... Mucho de eso, eso es seguro. Una mierda. Ve al otro, tío. Se lo he matado más limpiamente. En buen estado. Bueno... En buen estado. Bueno... Es como... Cada vez en adelante. He llegado... Y... He llegado a la mitad de 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 la mitad. Bueno... Si encuentro un caballo, tío, le puedo domar. Y así tengo dos. Pero no hay nada sencillo sobre cualquier de nosotros. Bueno... Creo que solo sabemos lo que sabemos. Oh, por favor. Estoy seguro que no te llevaría demasiado tiempo para ajustar a una vida con privilegio y indolencia en la ciudad. No sé de eso. Parece horrible. Sí. Sí. Es una existencia realmente limpia y aburrida. Pero una una deuda fácil. Todavía no puedo creer que él se ha ido. No sé de eso. No sé de eso. Gracias. Gracias. Esa fue la primera vez que alguien ha hecho algo bueno para nosotros. Para mí. Desde que llegamos aquí. La naturaleza proporciona, pero ella no siempre va a hacer fácil. Eso no. Te invitaría, pero estoy muerta en mis pies, si te perdasas la palabra. Por favor, vayas a otra vez. Una buena resta, y... Espero que sea una nueva mujer. Cuidado, señora. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Es una buena rueda. Es una buena rueda. Pero no puede ser de falta de la gente. A ver ahora, tío. ¿Cómo me las apaño yo aquí ahora? ¡No, otra vez no! ¡No! ¡No está Pearson, tú! ¡No está Pearson! O sea, no me ha valido de una puta mierda esto, tío. En su puta madre. ¿Has encontrado la ubicación de un pez legendario? ¡Tu mapa se ha actualizado! ¿Otro? ¿Otro pez? ¿Se ha alcanzado? Tu peso mínimo, o sea, todo lo delgado que podía estar. Pues lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado mucho. Gracias por estar ahí un día más aguantándome. Y en el próximo... ¡Ay, un momentito, un momentito! Bueno, sí, en el próximo continuaremos. Yo voy a intentar hacer mierdas, voy a administrar cosas mías. Pero bueno, así que eso. ¡Gracias y hasta luego!